Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Y chicos, en este video os traigo como conseguir gratis la nueva skin de la FNCS Ya sabéis que toca por torneo que se celebra este próximo 25 de mayo Ahora os daré más información sobre esto, pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo aquí en este canal Pues que te suscribas ya que de esta forma ayudas muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal Bueno chicos, por aquí por pantalla estaréis viendo lo que viene siendo como es la skin de la FNCS Que bueno, ya se ha filtrado en su momento con la última televisión de Fortnite Y bueno, esta copa que se cerrará el día 25 de mayo será en dúos, modo construcción, por supuesto que sí Porque estamos jugando una copa que tiene relación con la FNCS Donde todo el modo es con construcción Y será eso, el 25 de mayo Aún no se saben muchas normas sobre la copa Porque prácticamente ha sido un anuncio que ha tenido lugar en Fortnite hace un rato Que luego se ha quitado, o sea, se ha desactivado Que piensa que se va a anunciar justamente hace unos 20 minutos Pero no se ha activado completamente Por lo tanto se tiene que anunciar en principio a lo largo del día de hoy O como muy tarde, el día de mañana Pero lo que sabemos oficialmente sobre esta copa Sería lo que viene siendo que tenemos que jugar 10 partidas Y quedar de los mejores jugadores si queremos conseguir la skin 10 partidas en 3 horas Tener la autentificación activada La verificación de dos pasos básicamente Y también ser nivel 50 o superior de cuenta Como en todos los torneos anteriores También chicos, lo que sois de otros países Y os preguntáis siempre En qué región de mi país es la copa Pues tenéis que seleccionar aquí la sección de competición Pero antes te quiero recordar una cosa chicos Que si no estáis usando aún el código sin sangre En la tienda de objetos de Fortnite Pues que escribas por aquí el código sin sangre Ya que de esta forma estás ayudando y apoyando muchísimo este canal Así que chicos, código sin sangre Y bueno, os dirigiréis aquí a la sección de competición Y justamente por aquí aparecerá el torneo, ¿vale? Justamente por aquí En dos días, que será justo por aquí Saldrá pues el colon de la skin de la FNCS La información del evento Pincháis por aquí Y dirá aquí justamente pues la hora que es el evento, ¿vale? Por aquí lo pondrá Lo dicho, esto se ha publicado Fortnite por error antes de tiempo Por lo tanto, no es noticia todavía 100% oficial Hasta que digan la fecha en concreto Que bueno, que ya viene siendo el 25 de mayo Y es ahora Luego, otra cosa importante Los tops, obviamente Si no está el torneo publicado oficialmente No están Los tops chicos serán en dúos Imagino que serán más o menos como las copas Que he sido este fin de semana La copa de Obi-Wan La copa de Aliyah, etc Que serán pues el torneo seguramente A los 1200, 1250 jugadores los tops De todas formas, en el comentario fijado de este vídeo Os dejaré los tops que tenéis que quedar Para conseguir lo que viene siendo la skin Y bueno, esto sería toda la información Sobre el torneo que tenemos actualmente La skin se podrá conseguir pues eso A partir de este miércoles Tener muchísima suerte en este torneo Y nada más Si te ha gustado el vídeo Revienta ese botón de like Y suscríbete si aún no lo has hecho Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao ¡Suscríbete si aún no lo has hecho!